Fernando, buenos días, buenos días a todo el auditorio de Telediario, pues estas tres personas que ves en las imágenes aparentemente también tienen relación con dos de los reos jugados del Cerezo de Apodaca, ya que los albergaron algunos días en sus domicilios. De acuerdo a la ficha informativa que da la Agencia Estatal de Investigaciones, estas tres personas son detenidas durante la madrugada de este viernes en la colonia Paseo de San Bernabé, en el municipio de Monterrey, al ir circulando en un automóvil tipo Zuru, que cuenta con reporte de robo, al ir circulando en actitud sospechosa, los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones les marcan el alto y al proceder a la revisión, tanto de las personas como del vehículo, encuentran armas y un paquete de marihuana. Posteriormente, dentro de los interrogatorios, estas personas que responden a los nombres de Edgar Jesús Becerra Casas, alias el Arcoiris, Rodolfo Berrones Reyes, alias el Berrones y Nelson Eliud López, alias el Nel, mencionaron que tenían estas armas debido a que unas personas, una de ellas a las cuales se refieren como el latán, identificado como uno de los prófugos del Cerezo de Apodaca, pues les encargó estas armas y también otro tipo de armamento, y por lo que proceden los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones a revisar en los domicilios de cada uno de ellos, donde encuentran también una motocicleta, que al parecer también es encargo de una de estas personas, y más armas. En total son tres paquetes de hierba verde, al parecer marihuana, nueve cargadores, 168 cartuchos hábiles y también armas largas y otras municiones que estaban en sus domicilios. De acuerdo a la información de uno de los detenidos, menciona que el pasado 16 de abril una persona llegó a su domicilio, a quien identifica como su cuñada, quien le encargó todo este armamento que pertenecía a esta persona que ya te comentaba, y después de días posteriores esta persona acude a su domicilio, donde le pide alojamiento, yéndose un día después esta persona, identificada como uno de los prófugos del Cerezo de Apodaca, pues de estas personas, y lo asegurado pasarán a disposición de la Agencia del Ministerio Público, Fernando.